Hola a todos y bienvenidos una vez más aquí al Leak de la Semana. En esta ocasión tenemos un Leak bastante interesante compuesto de cuatro arpegios diferentes. En realidad los nombres pueden resultarles un poco complicados si no están tan empapados de la parte de la teoría musical así que bueno les voy a mencionar qué arpegios son aunque no conozcan la teoría detrás de cada uno pero para que sepan cuáles serían exactamente. Así que bueno el primer arpegio que tenemos es un 2 sostenido menor 11 bemol 13 que obviamente esto está en la tonalidad de 2 sostenido menor y yo lo estoy tocando aquí, solo estoy aprovechando para hacer un hammer on cada vez que puedo y cuando regreso en esta parte aunque no lo hago completo el regreso hago un pull off donde puedo es decir, hammer, hammer, pull off y me queda aquí al final hay un hammer y un pull off. Ok entonces esto es. Luego tengo este Fa sostenido menor 13 que me queda aquí. Ok no me estoy viendo tan específico a qué altura está la extensión en este caso así que vaya nada más cuidado con el orden en que lo estoy haciendo. Este es el más chiquito de todos los arpegios que van a ver así que lo que llevamos hasta ahorita viene a ser este arpegio y este solamente que yo lo estoy tocando. Ok luego vamos a descender de nuevo con un Sol sostenido menor 7 bemol 9 que lo tengo aquí. Ok si juntamos todo hasta este punto ahora tenemos. Ok y por último tenemos este 2 sostenido menor 7 con una segunda en la parte grave o sea le podríamos llamar menor 9 pero como lo tengo abajo para verme un poco más específico los vamos a cifrar como 2 sostenido menor 7 a 2 que puede ser un menor 9 perfectamente pero repito por la zona en la que lo estoy poniendo me conviene quizá verlo así para ser un poco más específico y ese arpegio me queda aquí solo que en este caso si no lo voy a hacer subiendo y bajando como los demás sino que lo voy a acomodar en grupos de 4 es decir solo esta parte final me quedan 5 notas es decir 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 y lo estoy cerrando con este sus 2 igual un 2 sostenido por supuesto así que bueno vamos a juntar todos los arpegios hasta este punto en cámara lenta y luego lo checamos a velocidad original así que lo que llevamos hasta este punto sería va un poco más despacio sería ok va a la velocidad original y con eso terminamos así que esto es ok así que bueno este lick me gustó bastante como quedó creo que ya era pertinente hacer algo con más enfocado a los arpegios mejor dicho aquí no pensé tanto como en la escala sino que quise probar otro tipo de cuestiones todos estos arpegios nacieron de un concepto que ya he platicado varias veces de omitir ciertas notas el famoso 2 1 2 o el 3 1 3 que en este caso son las escalas naturales lo que estaba haciendo la natural de 2 sostenido menor solo que de repente llegaba a aplicar este concepto y me quedaban formas un poquito más interesantes que generalmente suelen ir como hacia las formas normales de estos arpegios pero si como que me dan chance de agregar extensiones y eso de una manera mucho más sencilla así que bueno como siempre desarmen los conceptos detrás de todo esto para que los puedan integrar a su vocabulario si quieren después podemos hacer un video analizando la parte armónica de todo esto porque quizá no son arpegios tan comunes en el sentido de que van más allá de la séptima y pueden resultar un poco confusos para los que no saben o no tienen un conocimiento tan profundo de armonía pero bueno quien ya está un poquito más empapado esto les podrá sonar bastante más lógico así que bueno nos andamos viendo por aquí en estos días o la próxima semana con más contenido guitarrístico mientras tanto cambio y fuera